Hola mis novatos ajedrecistas, el día de hoy vamos a ver lo que tiene que ver con estructura de peones ya jugando con las demás piezas. Entonces vamos a iniciar con este movimiento, más adelante haremos, ahí nos capturaron, vamos a aprovechar, creería yo que con este movimiento, para no debilitar mucho la estructura y avanzamos, ahí ya quedaría prácticamente completa la estructura que les había dicho, pues ya sacando de esta ecuación a dos peones que nos capturaron. Pero hay que ver lo que sucedió, es decir, normalmente el oponente no hace esos movimientos que estamos jugando contra la PC en su nivel más bajo, pero un jugador promedio ya no hace esos movimientos de sacrificar piezas importantes a cambio de peón, a menos que tenga una ventaja, sea una ventaja de posición, de espacio como tal, porque de material, pues no, sería sacrificar material por ventaja de posición. Acá vemos cuando inició, íbamos en este punto protegiendo todos nuestros peones, ya esta dama llegó a este punto y pues acá estaba protegido este peón, por lo cual íbamos a hacer nuestro segundo, nuestro siguiente movimiento, pero acá ya lo hicimos y posterior a esto el caballo capturó. Pero generalmente un jugador promedio no haría este sacrificio, ya que podría ser capturado con esta pieza o con esta pieza. Lo capturé con esta pieza, si no estoy mal, por no debilitar estos peones de acá. Y porque este peón, en caso de estar amenazado, estaba protegido por este alfil. Y ya por aparte, este peón estaba protegido por este caballo o también por la reina. En este caso lo capturó sacrificando, aparte del caballo que ya había sacrificado, pues su reina. Y poniendo en peligro su peón más débil. En otra oportunidad veremos el tema del peón más débil de cada bando, que generalmente es este. Siempre es este por lo general. Y esto porque está protegido solo por el rey. Los invito a que se suscriban al canal y a que le den like a este video para que así podamos seguir creciendo. Y también les agradezco enormemente cualquier comentario. Sea un comentario para retroalimentar o para aportar o alguna duda, todo es bien recibido en este canal.